Bien, este, vamos a ver, este, cómo tocar la introducción de luna en lunes, es muy sencilla, yo la estoy tocando con un capotrasto en el tercer traste y con mis acordes de... Esa es la introducción, ¿no? Entonces, bueno, pues, es un poco estar jugando con el tiempo en los graves, ¿eh? Y con lo demás vamos a ir haciendo un solito Creo que estoy tocando dos veces con el anular Ahí, en D Este es un ligadito Cuando damos esto Y aquí hacemos un tirocito, ¿viste? Para que se ordena este ligadón Más o menos, ahí está Perfecto Fácil Este es el ligadito